Las cuantas partes de la planeta cubiertas de agua están Los mares y los escenos ayudan a temblar El agua se evapora formando nubes que como lluvia caerán Permitiendo así que la vida pueda prosperar Su planeta como más piedras que tú puedas nunca hallar La atmósfera dispersará la luz y el calor absorberá Su planeta sol, donde puedes ver una luz Su planeta sol, donde importa el norte y el sur Su planeta sol, donde la luna a la noche nos da luz Su planeta sol, donde pides tú 6.378 kilómetros de Ecuador Casi 150 millones del sol 4.650 millones de años ya Al igual que todo el sistema solar Su planeta como más piedras que tú puedas nunca hallar No puedes esperar dispersar la luz y el calor absorberá Su planeta sol, donde puedes ver una luz Su planeta sol, donde importa el norte y el sur Su planeta sol, donde la luna a la noche nos da luz Su planeta sol, donde puedes ver una luz No planeta sol El dono es azul